En un buen matrimonio deben darse dentro de este las cosas pequeñas que son las más importantes. Es nunca ser demasiado viejo para tomarse de las manos. Es recordar decir te quiero por lo menos una vez al día. Es nunca ir a dormir estando enojados. Es estar de acuerdo en los valores y tener objetivos comunes. Es estar solos tal vez frente al mundo. Es formar un círculo de amor que una a toda la familia. Es decir palabras de estímulo y siempre de mostrar gratitud con detalles y cariño. Es tener la capacidad de perdonar y olvidar. Es dar uno al otro una atmósfera en la que cada uno pueda desarrollarse. Es realizar una búsqueda en común de lo bueno y de lo malo. El arte del matrimonio no es solamente casarte con la persona adecuada. Es ser el socio ideal. Porque el arte del matrimonio también es el arte de consolidar un hogar.